Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy tenemos el honor de poder contar con una gran especialista aquí en México, destacada. Nuestra amiga y además una gran, como ya lo dije, una gran profesional. Les refiero a la doctora Alejandra Camacho Molina. Ella es coordinadora del programa de enfermedades huérfanas lisosomales, estandarización de la prescripción de medicamentos de alta especialidad y de los laboratorios de genómica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE. Además también es investigadora en ciencias médicas, profesora de la materia de genética de la conducta de la Facultad de Psicología por la UNAM y además también es miembro del Consejo Mexicano de Genética Humana, miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana y bueno, ha tenido también múltiples publicaciones nacionales, internacionales, experiencia en este tema de las enfermedades raras y otros más. Para nosotros es un gran placer, doctora Alejandra, que puede estar acompañándonos con nosotros, dendrándonos acerca de su experiencia con una ponencia el día de hoy que usted nos ha explicado, es muy importante y bueno, estaremos muy atentos esperando a que usted nos comparta esa información el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a usted de aquí. Bueno, pues yo tengo el gusto de presentar, como ya hicieron la presentación, pero además les quiero decir que es una, además de una gran genetista, una muy buena amiga mía, me da muchísimo gusto que esté, es una gran profesional. Ella tiene ya muchos años dedicada a las enfermedades raras, específicamente las enfermedades lisosomales, el cual ella es la coordinadora en el ICE y además es una gente que durante mucho tiempo también estuvo como jefa de genética del tratado de neurología, en donde es también experta en muchísimas enfermedades de origen neurogenético, además de que ella es la profesora y la encargada del curso. Entonces realmente estamos muy contentos que hoy esté con nosotros en esta charla que nos va a dar sobre la feminización en las enfermedades raras. Nos da, me da muchísimo gusto presentar a la doctora Alejandra Carmacho y me siento muy contenta de que esté con nosotros. Mi querida doctora Juanita, para mí es un honor, de verdad. Cuando me hicieron el favor de invitarme, pues bueno, dada el origen de la asociación que ustedes dirigen y que están al frente, pues qué mejor que dar un tema que tuviera que ver con la mujer, pero que nos uniera a la vez con lo que hacemos a diario nosotros, ¿no? En este tema y en esta lucha de tener mejores condiciones para los enfermos que padecen alguna enfermedad rara o huérfana. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, les voy a compartir mi pantalla. Bueno, miren, entonces cuando nos enfrentamos ante una situación o ante una noticia en que nos están diciendo que estamos ante una enfermedad rara, pues nos sentimos como este paisaje, ¿no? Desolados, solos, pero aún peor, si... Si además, solo somos mujeres, o si quienes estamos enfrentándonos somos mujeres. Entonces es por eso que nosotros tomamos este tema, la feminización de los cuidados en las enfermedades raras, para abordar un poco la problemática que pudiera estar dentro de este término. Y ahorita van a ver a qué se refiere todo este término. Como ya les comentó la licenciada Jackie, pues una servidora, soy Alejandra Camacho. Pero miren, al final de la presentación yo esperaría que cambiáramos como sociedad y que no solo estuviera una mujer aquí, sino que estuviera la pareja, el hermano, el papá y el resto de la familia apoyando al cuidado de un enfermo de estas características. Agradezco a la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, el que me permite estar con ustedes este día. Y para los que apenas nos están conociendo y para los que no están familiarizados con las enfermedades raras, me permití ponerles solo dos diapositivas en las que nos comentan. Vean, las enfermedades raras son unas enfermedades que por sus características de incidencia o de prevalencia dentro de una población se denominan así. Y quiere decir que hay menos de un paciente por 2,000 individuos. Puede afectar alrededor del 6 al 8% de la población, lo cual querría decir que en México hay alrededor de 7 a 8 millones de pacientes con estas características. Este porcentaje de 40% no tienen tratamiento adecuado, creo, en mi muy humilde opinión, quizá está subvalorado. Yo os haría pensar que este 40% es más alto. Y vean cómo hay artículos, los diferentes artículos que nos hablan de que el diagnóstico puede llegar de 5 años a más años para llegar a tener un diagnóstico. Hay más de 7,000 enfermedades raras descritas y del 75 al 80% son niños y del 80% son condiciones genético-hereditarias, como ustedes pueden ver acá. Y la mitad de estos casos tienen un déficit motor. Entonces, imagínense el cuidado de estos pacientes. El 35% de estos pacientes tienen una muerte prematura antes del año. Y los niños pasan una parte muy importante de su tiempo en el ambiente hospitalario. Y por el otro lado, tienen un gran impacto social y psicológico en los individuos mismos que padecen estas enfermedades y en sus familias, evidentemente. Pero, ¿a qué nos referimos cuando decimos la feminización de estos cuidados? Bueno, conocemos el término feminización como aquel que designa o que se designa el proceso de la adquisición de atributos y características propias o asociadas a la mujer. Por eso es que nosotros ponemos este término antes de esta parte de los cuidados. Y en realidad pueden ser nomenclaturas o esta palabra, feminización, puede ser una nomenclatura clínica. Es decir, por ejemplo, cuando hay un problema igual de características de enfermedades raras, pero que hay una feminización testicular, también podríamos usar este término ante un término clínico, pero también podemos decir, por ejemplo, ante una situación social como la feminización de la pobreza. Y entonces de aquí es donde nosotros vamos hacia la feminización de los cuidados en estas enfermedades. Entonces, como ustedes saben, pues hemos tenido un debate grande entre los logros obtenidos por la mujer y las posibles estrategias para alcanzar cambios en ese camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Y en ese sentido me gustaría acotar que en algún momento de la historia del movimiento femenino se hablaba de igualdad. Y hasta hace unos pocos años, pues, este término ha ido cambiando a una equidad, ¿sí? Porque, bueno, no podemos ser iguales porque no somos iguales. Tenemos condiciones fisiológicas, psicológicas, anatómicas distintas. Entonces, pero, pero, es necesario situar a hombres y mujeres en un mismo plano. No con un traje de hombre, como se hacía hace muchos años, en donde las mujeres para ir a la escuela se vestían de hombres, sino más bien con las propias habilidades que nosotras podamos tener. Hay un autor, Kams, que en estos momentos cuando se vestían las mujeres de hombres, él estaba discrepando con esta actitud porque además en algunos años también las mujeres como que compraron que la imagen fuera hacia la masculinidad y entonces si eran jefas se portaban como hombres, como para que los demás que estaban a su cargo, pues, les hicieran caso porque se pensaba que de esta manera los subordinados podían hacer más caso. Entonces, Kams estaba en desacuerdo con esto porque decía que no se valía renunciar a la feminidad. Entonces, no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que el IQ de tanto niñas como niños era similar. Y entonces los investigadores sociales empezaron a considerar que las diferencias que se podían encontrar en este entorno social eran básicamente dadas por las condicionantes históricas y sociales. Por lo tanto, entonces, tenemos el término sexo y género. Y la mujer en el ámbito doméstico se empezó a desempeñar, como ustedes lo saben, pero en este sentido, como que salvaguardando esta imagen de mujer, empezaron a tener profesiones que tenía que ver un poco más con esta actitud de cuidado o de ser mujer, ¿no? Como por ejemplo, educadoras o maestras, etcétera. Pero en realidad, ¿cuáles pueden ser las razones por las que las tareas del cuidado recaen mayoritariamente en las mujeres? Pues bueno, uno es la caída del socialismo en Europa, que antes el Estado se hacía cargo de los enfermos y pues hubo que hacer un cambio en este tema y hubo reducción de políticas sociales. Luego, también de la mano venían las tradiciones religiosas cristianas y, no por último y no menos importante, la cultura tradicional de carácter androcéntrico, donde, bueno, los hombres eran quienes regían todo, ¿no? Esto y ustedes, algunos de ustedes sabrán que esto ha ido cambiando y que también se considera que la mujer forma parte importante de esta educación y que somos nosotros también que tenemos que empezar a cambiar todo esto. Entonces, en este sentido del cuidado y de las acciones propias que la mujer tenía dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, etcétera, etcétera, pues la dedicación formal o informal al cuidado la ejercen actualmente todavía, fundamentalmente las mujeres en un porcentaje significativamente muy alto, en comparación con la que puede hacer los hombres. Es quizá el orden de valores basado en la sociedad patriarcal el responsable de que las mujeres continúen sintiendo que cuidar es algo que les está reservado o, cuanto menos, que vivan de forma más emocionalmente exaltada que los hombres la situación de necesidad de cuidado. Y entonces, para muchas enfermedades y afecciones raras, la función de cuidador puede extenderse a todos los miembros de la familia, o sea, es decir, en una familia si hay una condición de enfermedad rara, y ya les había comentado que es una condición genética, pues va a haber más de un individuo afectado, lo cual quiere decir que la mujer va a tener que enfrentarse a cuidar a más de un individuo, lo cual, pues, esta mujer va a tener que enfrentarse a múltiples individuos, al cuidado de múltiples individuos, o incluyendo las parejas, los padres, los hermanos, ¿no? Y obviamente los niños y adolescentes que puedan estar en riesgo. Y vean, hay algunos artículos que me gustaría compartir con ustedes. Aquí está la bibliografía para quien le importe consultarla, y voy a pedir una disculpa por no pasárselas en español. Pero este es un artículo o un estudio en el que analizaron a 16 cuidadores, o bueno, más que analizaron, les dieron cuestionarios para contestar. A 16 cuidadores. El rango de edad era de 29 a 48 años, teniendo un promedio de 40 años. Y vean, de los 16, 15 eran mujeres. 94%. ¿Cuál era la relación que guardaban estas 15 mujeres con el individuo a quien estaban a cargo o a quien estaban cuidando? Las 15 eran las madres. Y solo un hombre cuidaba de su hijo enfermo. ¿Qué nivel de educación tenían? Pues bueno, vean, tenían diversos, tenían licenciatura, tenían maestría, pero básicamente la mayoría estaba en este rango. Y qué estado de empleo tenían, ¿no? Vean, aquí me pareció muy relevante resaltar, pues que todo, que 7, o sea, 44% tenía todo su tiempo o tenía un trabajo de tiempo completo. Y entonces, imagínense, un trabajo de tiempo completo, más llegas a casa y tienes que hacer las labores de la casa, más cuidar a tu hijo, pues bueno, por supuesto que esto genera mucho desgaste para el propio cuidador. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Y una de las cosas que les interesó conocer es que qué lengua hablaban las personas. La mayoría hablaban inglés. Pero entonces, fíjense, con todo esto, en realidad, ¿quién es la mujer o quién soy yo? Poniéndome como en el lugar del cuidador. Porque además ahorita van a ver más adelante que 10% de los cuidadores pueden ser estudiantes. Entonces, somos estudiantes, somos madres, amas de casa, trabajadoras, esposas, dirigentes comunales, si es que lo hacemos, o cuidadoras. Y en realidad, pues, somos todo, ¿no? Entonces, ¿qué edades tenían los pacientes a los que este grupo de 15 mujeres cuidaba? La mayoría, pues, tenía un rango de 6 semanas a 16 semanas de vida. Y la mayoría de estos pacientes eran hombres. Y vean el momento del diagnóstico que podía irse desde el mismo nacimiento hasta los 5 meses. Incluso algunos diagnósticos inúteros. Entonces, fíjense cómo también al cuidador se le ha cobijado. Hay un estudio también en 2018 que hizo esta asociación de cuidadores o esta alianza de cuidadores. Y ellos hicieron lo mismo, un cuestionario de 1,406 individuos, en donde vean 63% eran cuidadores, digamos, esposos, ya sean esposas o esposos. Y 27% eran padres de esos pacientes, ¿no? 63% eran los cuidadores. Y aquí me parece que es lo que les puedo compartir. Una de las cosas importantes que me pareció compartirles también es que vean la dificultad que se toma para el propio cuidado del cuidador. El 58% estaba de acuerdo que no había cuidado para él mismo. Pero donde se salía de todo y donde había la mayor significancia es cuando el enfermo era niño. Porque entonces el 64% de los cuidadores descuidaba su cuidado. Vean, las mujeres eran 87%. En otro estudio, ya en 2019, en donde los padres tenían entre 30 y 50 años, eran 100% mujeres las que los cuidaban. Y otra de las cosas importantes en este ámbito son los ingresos y el tema del gasto de bolsillo que los pacientes pueden hacer con él. Entonces, un cuidador, dos vidas. Y como ya lo vimos en diapositivas anteriores, más de dos vidas. Entonces, John Scholl, que es un director ejecutivo de una red de cuidadores, menciona, como cuidador de un ser querido que padece una enfermedad rara, puedes sentirte abrumado y no saber bien por dónde empezar. No es nada sorprendente, porque los cuidadores de la comunidad de estos pacientes, de los pacientes que tienen enfermedades raras, se enfrentan a desafíos excepcionales. John Carreon, que es presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, nos comparte, poder contar con una guía que proporcione apoyo y recursos a los cuidadores de las personas con enfermedades raras es de gran ayuda para nuestro colectivo. El trabajo que realizan los cuidadores es encomiable y por ello debemos facilitarles herramientas para que puedan continuar con su labor. Entonces, hay algunos programas en Francia, por ejemplo, donde el gobierno tiene un programa como de cuidador sustituto y la población puede hacer uso de él. Vean, esta es una modificación de un póster que se presentó. Son los mismos del estudio este que les comenté anteriormente y lo denominan el retrato del cuidador de un paciente con enfermedad rara. Vean, el 67% de ellos provee cuidado, menciona que proveer cuidados es estresante. 22% usa cuidados de relevo, o sea, alguien más le da la estafeta por unos momentos, ¿no? 59% mencionó que sus ahorros se agotaron. 89% menciona que cada que va al médico tiene que educar al personal de salud porque desconoce de la enfermedad. 53%, un poco más de la mitad menciona sentirse solos. Y el 41% mencionan algún problema con salud mental. Llámese angustia, llámese estrés, llámese depresión. 59% se apoya de otro cuidador. 29% tiene planes a futuro respecto a cómo va a cuidar a su paciente. No estamos hablando de respecto a él mismo o a ella misma. 24% tienen a su cuidado otro menor, o sea, además de la persona que sea, que padezca la enfermedad, además tiene otro pequeño a quien tiene que cuidar. Y 10% de estos cuidadores son estudiantes. Entonces, se tienen que enfrentar al problema de las tareas, de compartir los horarios de escuela con los cuidados, etcétera. Y bueno, este es un póster, no me encantó tanto, pero también tiene datos interesantes como 7 de cada 10 pacientes sin familiares y familiares reducen su actividad profesional, por ejemplo, o dejan de trabajar por motivo de la enfermedad rara. 8 de cada 10 pacientes y cuidadores tienen dificultad para completar las tareas diarias. Las personas con enfermedades raras tienen tres veces más enfermedades de salud mental como las que ya platicamos. Y uno de cada dos cuidadores dedican más de dos horas al día de las tareas relacionadas con enfermedades raras. Entonces, englobando todo esto y viendo la dificultad que se tiene como cuidadores, y en este caso, como ustedes lo vieron en los estudios, la mayoría de las personas que cuidan de un paciente con enfermedad rara son mujeres. Entonces, si los sistemas sociosanitarios basan su intervención en el apoyo a las personas cuidadoras sin contemplar la desigualdad de género, estarán silenciando y perpetuando la formulación del cuidado como responsabilidad familiar y femenina. Planteamos entonces la necesidad de la inclusión de la equidad de género como eje central en la elaboración de alguna política o de tocar la puerta, en donde también realmente protejan tanto la salud de las personas cuidadas como las de los cuidadores, y en este caso, las cuidadoras mayormente. Y otra de las cosas interesantísimas que también me encontré por ahí es que también estas personas que cuidan, así como las amas de casa, pues tampoco tienen una retribución económica y consideren ustedes toda la labor que ellos hacen. Entonces, también, tradicionalmente, las mujeres asuman este cuidado sin remuneraciones. Entonces, probablemente tú eres un cuidador o tú eres una cuidadora y por eso estás viendo este video. Entonces, también ustedes deben de cuidarse. El cuidado del personal que cuida no es un lujo, es una necesidad. Entonces, busca el apoyo de otros cuidadores. Recuerda que no estás solo. Cuida tu propia salud para que puedas ser lo suficientemente fuerte para cuidar a tu ser querido. Muchos de mis pacientes cuando llegan y me dicen que no he comido o que no han desayunado, etcétera, es, por favor, cuídese usted, porque si usted es quien está cuidando y usted enferma, entonces, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a cuidar de Pepe? ¿Quién va a cuidar de Sofi? ¿Quién va a cuidar de tu ser querido si tú enferma? Acepta ofertas de ayuda, pero además, dile claro en qué quieres que te ayuden. Aprende a comunicarte con los médicos. Cuidar es un trabajo duro, por lo tanto, por favor, busque espacios para tomar descansos. Ten en cuenta también los signos de depresión y cuando necesites ayuda, solicítala. Está abierta a nuevas tecnologías. Ahora hay muchas app que te permiten ayudarte a hacer checklists, hacer horarios, agendas de medicamentos que puedes empezar a dar a tus pacientes. Entonces, también considera que la tecnología puede ser un aliado para ti. ordena todos los documentos legales. O sea, está seguro si tu paciente es mayor de edad o es tu papá o es tu esposo, pues asegúrate que todos los documentos legales estén en orden. Y a su vez también organiza todos los temas de salud para que cuando tengas algún problema urgente puedas rápidamente darle información al personal de salud. Y por favor, date crédito por hacer lo mejor que puedes en uno de los trabajos más difíciles. Y bueno, eso es todo lo que yo les quería compartir. Debo agradecer a mis amigas, a Susana y a Naye, que me ayudaron en esta parte de los conceptos de feminización y esta parte de la historia. agradezco a la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna y por supuesto a mi madre, la doctora Juanita Navarrete, que por lo que estoy aquí con ustedes compartiendo todo esto. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues déjenos en la cajita de comentarios y nosotros rápidamente les contestaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias querida Ale, querida doctora. La verdad es que muy interesante y muy muy real lo que comentas acerca de todo lo que engloba el ser madre o ser parte de una familia con una enfermedad genética y se vuelvan en el cuidador, ¿no? Sin ninguna opción en que ese cuidador sea mujer. Yo sí tengo aquí algunas preguntas que quisiera poder hacerte. Desde tu punto de vista y con la investigación que tú has hecho con datos de otros países, por lo mismo que aquí en México, pues no tenemos los suficientes datos que engloban en toda la extensión de la palabra en materia de enfermedades raras. ¿Cuáles son los principales, los principales elementos que caracterizan a estos cuidadores aquí en México, que tú hayas visto por tu experiencia? ¿Cuáles son esos elementos que los caracterizan a ellos? Pues principalmente, como lo describe la bibliografía internacional, uno, la mayoría son mujeres. Dos, no es que sea característico, ¿por qué no? Pero sí, gran porcentaje de estas familias son de bajos recursos o de un nivel sociocultural bajo, lo cual dificulta muchas cosas, ¿no? Desde el entendimiento de la propia enfermedad, que comprendan los patrones de herencia o qué riesgo tiene su otro hijo o su siguiente embarazo. Eso lo complica muchísimo. Y como les mencionaba yo, también hay un gran gasto de bolsillo. Imagínense ustedes que, bueno, si tienes una enfermedad rara en la que puedas caminar y te puedes desplazar, pues bueno, pero cuando se trata de una discapacidad motora, pues es más complicado, porque si no tienes auto, tienes que contratar un taxi o tienes que irte al municipio para que te presten la ambulancia, el vehículo de la presidencia municipal, etcétera. Entonces, es un mundo muy complicado, hay muchos gastos de por medio y muchas de estas familias, se me olvidó presentarles un estudio muy viejito, les estoy hablando de muy viejito, de los noventas, que de hecho hicieron unos maestros míos, uno de los autores es el doctor Cavazos, en donde habla de los padres, ¿no? De niños con estas condiciones. En ese artículo se habla de que el 80% de los matrimonios se separan. Y el otro tema es que, bueno, se separan, bueno, puede ser que apoyen o no apoyen, pero en la mayoría de los casos los hombres, además ya no regresan a la familia, ya no regresan al cuidado del niño, ni siquiera de manera ocasional. Entonces, es un tema muy complejo desde el punto de vista social, en donde creo que sí debemos voltear a ver. Claro, y como lo comentas, que también una guía de apoyo para los cuidadores de estos pacientes, que contengan pues el apoyo realmente que se requiere para todos ellos, ¿no? Sean mujeres, como bien lo dice la mayoría, incluso también la mayoría son líderes de organizaciones de la sociedad civil, son mamás o son cuidadoras o son pacientes y son mujeres, la mayoría aquí en México. Y bueno, yo también personalmente conozco cuidadores y cuidadoras y he visto a todos los problemas que se enfrentan y cómo se vuelven expertos y cómo con su amor, con su paciencia y con esa facilidad que tienen para poder ayudarles en lo que se pueda o en lo que ellos requieran, pues también tienen una frustración por no tener todos los elementos que ellos a lo mejor quisieran saber o que quisieran que los apoyaran, porque no es un asunto nada más de ellos, como bien lo comentas, ¿no? Debemos de entrar diversos actores para poder tener un acercamiento con esos cuidadores y que de esta manera no sea tanta carga tan pesada para ellos, porque no debería de ser así, aunque sí lo es y ellos lo hacen con todo el amor del mundo, ¿no? Porque son sus familiares, porque son sus hijos, porque son sus sobrinos, porque son sus hermanos, sus padres y la verdad es que es un tema muy importante, Ale, muy sensible también, y la verdad es que muchas gracias por habernos ilustrado con esos artículos que si bien nos llaman a analizar un poquito de lo que tenemos aquí en nuestro país y todo el problema que se enfrentan las mujeres y también hombres, hay que decirlo, pero en este caso estamos viendo que la incidencia es mayor en mujeres a nivel internacional, por decirlo así, ¿verdad, Ale? Te agradezco muchísimo, el honor es de nosotros, es mío también por estar con ustedes todos, unas excelentes y destacadas genetistas, pero también con un gran sentido humano, que es lo que las caracteriza a cada una de ustedes. Yo les agradezco mucho porque la sociedad civil aprende mucho de ustedes y además abrimos, seguimos abriendo esas brechas tan cerradas que actualmente encontramos en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos para estos pacientes y para sus familias. Muchísimas gracias, Ale. Gracias, doctora Juanita. Gracias, yo también quiero agradecer mucho a Alejandra porque su excelente presentación y como tú dices, tiene un tema muy sensible y muy humano porque efectivamente muchas veces nada más estamos abocados hacia el paciente, pero se nos olvida quién se encarga del paciente, quién está ahí, quién lo cuida. Y me gustó mucho las palabras, entre otras cosas que dijo, por ejemplo, que deben ellos también de cuidarse porque ellos son muy importantes igual o más que el paciente porque son los que hacen cargo y los que cuidan al paciente y ese sentido a llamarlos a que no están solos, a que formen un grupo, que formen un unidad, que generalmente es lo que pasa, ¿no? Ellos son los que forman muchas veces el grupo, los encargados dentro de la sociedad civil, que se encarga también ellos de promover y de decir que son las enfermedades, de dar a conocer todas esas enfermedades de resto. Por eso, muy bonito y muy interesante el tema, muy bien abordado. Te agradezco mucho, Ale, que hayas estado con nosotros. A ustedes. Y esperamos que no sea la última vez, por favor, Ale. Hay mucho que dar, hay tantas cosas, tantos temas, cuando eres experta y México las necesita, las requiere siempre al 100% y sabemos que están siempre ahí para estos pacientes, para sus instituciones que dignamente representan. Y para mí es un gran honor poder estar con ustedes el día de hoy y que sigamos trabajando de la mano, sigamos difundiendo la importancia y además incidiendo muy puntualmente en que esto vaya cambiando gradualmente. Sabemos que es urgente para los pacientes y para sus familias, pero también entendemos que a veces los cambios pues no se dan de manera rápida, ¿no? Hay que avanzar gradualmente a paso firme, pero sabemos que algún día pues vamos a ir logrando las soluciones de múltiples necesidades que requieren los pacientes. ¿Algún comentario, Ale? No, pues ya lo he dicho todo y pues solo me resta darle las gracias por ver este video. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Juanita. Como siempre, un gran placer. Gracias por su gran apoyo y su gran trabajo también de siempre. Gracias, Juanita. Les agradecemos mucho. Esperemos que reproduzcan este video. Es muy, muy importante. Si tienen algún comentario o alguna duda, pues las expertas aquí están. Por favor, háganoslo llegar. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 ¡Gracias!